Noticia del recuerdo. Ya que recordar es vivir mis amigos. ¿Ustedes recuerdan cuando lanzamos esta noticia cuando Donald Trump emprendió por primera vez el camino hacia la Casa Blanca? La noticia de ese así, el empresario que nadie quería llevar a ser presidente de los Estados Unidos de América. Rompió todo esquema político. Amigos, en una sorprendente victoria electoral, el empresario y magnate de los bienes raíces Donald Trump se ha convertido en el nuevo presidente de los Estados Unidos de América, derrotando a los demócratas. Trump emergió como el favorito de su partido en medio de un amplio campo de candidatos en las primarias republicanas venciendo al senador Ted Cruz, al senador Marco Rubio y al gobernador de Ohio John Keswick, entre otros candidatos. La campaña nacionalista populista de derecha de Trump, que prometía hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande y se oponía a la corrección política, la inmigración ilegal y muchos acuerdos de libre comercio de Estados Unidos. Su campaña estuvo marcada por la polémica, desde esa época Trump ya se enfrentaba a numerosas acusaciones de fraude, corrupción, evasión de impuestos y racismo. Sin embargo, Trump logró movilizar a millones de votantes descontentos con el sistema político, especialmente en los estados clave del medio oeste y el sur. El titán también contó con el respaldo de su familia, especialmente de su esposa Melania Trump, un exmodelo y actriz que se convirtió en la primera dama más joven de la historia. Melania Trump fue una figura clave en la campaña de su esposo, defendiendo sus propuestas y mostrando su lado más humano. Trump ha dicho que su presidencia será una continuación del legado de una verdadera democracia, pero también una oportunidad para unir al país y trabajar por el bien común. Ha anunciado que nombrará a varios empresarios exitosos y personalidades mediáticas para su gabinete, así como a algunos políticos experimentados. Trump ha asegurado que cumplirá todas sus promesas electorales y que hará historia como el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos. Ha pedido a sus seguidores que confíen en él y que lo apoyen en esta nueva etapa. ¿Qué te parece esta noticia? ¿Te sorprende el triunfo de Trump? ¿Crees que será de nuevo un excelente presidente? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal de noticias para estar al día de todo lo que pasa en el mundo. Dios los bendiga a todos y que viva Trump precedente 2024. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga, te esperamos.